Saludos a todos, el día de hoy te traigo la mejor mascarilla para cuidar tu piel y prevenir las imperfecciones que no nos gustan nada, comenzamos. Para comenzar a colocar esta mascarilla lo primero que hago yo es lavarme muy bien mi cara, ya lo hice, lo lavo con este jabón de aquí, es un jabón normal, un jabón de tocador, es lirio, es un jabón bastante barato, yo tengo muchos años utilizando, me ayuda mucho con la grasa de mi cara, a las imperfecciones, a que mi cara quede bien lavada, siempre me encargo de que mi cara quede bien limpia, una vez que yo ya lave muy bien mi cara, regularmente esta mascarilla la aplico cada tercer día, no la aplico diario ni mucho menos, tercer día o una vez a la semana es lo más recomendable cuando colocas este tipo de mascarillas, en esta ocasión la voy a colocar, me coloqué una el día, estamos a sábado, me coloqué una el día lunes, así es que el día de hoy me toca colocar esta mascarilla y se las quise compartir a todos ustedes. Voy a tomar una toallita desmaquillante como esta, estas toallitas también son económicas, la mayoría de los productos que les estoy sacando hasta el día de hoy son productos accesibles, productos económicos que valen demasiado la pena porque a veces uno invierte en productos más caros y hacen a veces el mismo proceso y se utilizan para lo mismo. En cuestión de toallas desmaquillantes yo utilizo estas, me costaron 18 pesos mexicanos, súper baratas y desmaquillan perfectamente bien. Voy a tomar una de estas toallitas, a mí me gusta siempre que la hago ya mi cara retirar por si me quedó a lo mejor sombrita o máscara de pestañas, siempre queda algo de residuo en nuestra cara, aunque la lavemos y aunque la desmaquillemos siempre hay algo ahí. Yo antes de colocar alguna mascarilla siempre retiro todo porque así me encargo de que mi cara esté bien limpiecita. La toallita sale limpia, pues qué bueno, pero si no, pues también ya por lo menos retiraste todo el producto que prácticamente hace daño en la piel tenerlo ahí. Ahorita les voy a mostrar, yo ya lavé muy bien mi cara con la espuma de ese jabón. La lavé dos veces porque así traía mucho producto de maquillaje, traía sobre todo, sobre todo donde se junta mucho producto es en la zona de las pestañas, que es lo más complicado a veces de quitar el rímel o máscara de pestañas como lo conozcan ustedes, o el lápiz negro. Así es que con esta toallita retiro todo ese producto, siempre queda algo. No sé si la cámara alcanza a enfocar, pero aquí hay residuos negros de que siempre queda algo de producto en nuestra cara, aunque la lavemos, siempre hay algo que queda ahí, por eso es importante lavarla después de desmaquillarte con algún desmaquillante, alguna toallita, con lo que tú tengas, pero sí retira todo el producto de tu piel para que así tu piel descanse. La mascarilla que voy a utilizar el día de hoy es esta mascarilla de aquí, es una mascarilla de tela, es una mascarilla que contiene ácido hialurónico, esta mascarilla es buenísima, el ácido hialurónico sirve realmente para hidratar tu cara, para que esté fresca. Esta mascarilla tengo utilizándola ya alrededor más o menos de un mes, me coloco una vez a la semana, o a veces cada tercer día, ahora sí que dependiendo del tiempo. Esta mascarilla se coloca solamente 25 minutos a media hora, igual si te pasas 10 minutos no pasa nada, pero regularmente son 25 minutos lo que la tienes que utilizar. Es importante, déjenme decirles que es súper importante que cuiden su cara, y más cuando empiezan en todo este mundo del maquillaje, y aunque no te maquilles, tienes que cuidarte tu cara, porque así previenes manchas, acné, espinillas, cosas que realmente ninguna de nosotras nos gusta, y yo creo que a nadie, así es que es importante que te la cuides, así tengas 20 años, comienza a cuidarte tu cara desde temprana edad, para que así prevengas ciertas imperfecciones, que tarde que temprano van a salir, pero si puedes prevenir que salgan joven o lo más pronto, mejor prevenlas y cuida muy bien tu cara. Traduciendo prácticamente algunas palabras, y como les digo, es una mascarilla que sirve para hidratar, para dejar tu piel fresca, nutrida, dejar una piel mejor, aparte el ácido y laurónico, sirve para la piel, para prevenir arrugas, y tú puedes tomar mi mascarilla, que es como viene por dentro, así es como se ve la mascarilla por dentro, viene bastante empapada de este producto, es como viene esta mascarilla, si viene con bastote, la vamos a abrir, lo voy a hacer un poquito más despacio, porque la cámara cuando colocas algún color negro, se pone oscura o muy clara, así es como viene esta telita, con estos productos, la vamos a colocar, lo primero que les puedo decir, es que estas mascarillas, cuando las colocas si son frías, pero pues es normal, es el producto que contienen este tipo de mascarillas, tengo otra, ahorita se las muestro, una es de 24 kilates, y la colocamos muy bien, miren, si alcanzan a ver, que está súper húmeda, esta mascarilla, miren, están súper empapadas, en otro video, les voy a hacer la reseña, y les voy a mostrar esta otra mascarilla, esta si para que vean, no la he utilizado, es de 24 kilates, he estado utilizando más estas, que me hidratan la piel, que me la mantienen fresca, bonita, esta mascarilla, pero les voy a mostrar esta, en otro video, voy a esperar 25 minutos, a media hora, no voy a hablar tanto, porque se empieza como a despegar, 25 minutos, a media hora, la retiramos, y les voy a mostrar el resultado, bueno, ya pasaron aproximadamente, 25 minutos, ahora voy a comenzar, a retirarlo, lo voy a hacer despacio, porque, si no la cámara, se pone de color negro, pero igual la retiras, y listo, el producto que quedó en tu cara, bien lo puedes tu dejar ahí, no pasa nada, dejar solamente que tu piel, lo absorba, y listo, o puedes tomar, algún facial, que tu tengas, y solamente, a toquecito, retiras muy bien, ese poquito producto, que quedó en tu cara, que prácticamente, casi no es nada, es como, una cosita de nada, y bueno, así es como queda, mi cara, queda súper suavecita, yo la siento ahorita, fría, la siento fresca, la siento suavecita, como les digo, me gustan mucho, estas mascarillas, porque si, me dejan, muy bien, mi cara, así como estoy grabando ahorita, y ustedes están viendo, este video, no traigo, ni una sola gota, de maquillaje, así es mi cara, les digo, estas mascarillas, son, bastante buenas, a mi me gustan, muchísimo, así es como queda, la cara, miren, queda súper, súper fresca, la cámara, un poquito, más de cerca, así es como, queda la cara, como les digo, a mi me gusta mucho, el resultado, me deja la cara, súper suavecita, me la deja, súper lisita, obviamente, algunas imperfecciones, que uno no puede prevenir, porque pues, hay unas que si, tienen que salir, pero, de ahí en fuera, o sea, esta mascarilla, es súper buena, mis cejas, están llenas de bellitos, porque las estoy dejando crecer, me depilé, y me las depilé de más, entonces, las estoy dejando crecer, un poquito, de ahí, y me la deja,